Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Panteón. Hoy te voy a presentar este tráiler de Good Boy que es una película de terror noruega que está generando mucha expectación en internet debido a su próximo estreno. La película está clasificada como R y dirigida por Bill Jarboe, siendo distribuida por Saban Films. La duración de la película es de 79 minutos. La trama se centra en Sigrid, quien descubre que su pareja Christian tiene a un hombre disfrazado y actúa como un perro. Sigrid intenta aceptar esta extraña conducta al principio, pero la situación se vuelve incontrolable. Aún no se ha confirmado la fecha de estreno global de Good Boy, pero se sabe que se estrenará en Estados Unidos el próximo 8 de septiembre a través de cines y plataformas de streaming, según el portal Spoiler. El director de Bill Jarboe tiene dos películas anteriores en su historial como realizador, Till Freddy, otra película de terror que trata sobre un grupo de amigos y una profecía de muerte, y Theodore, de la cual no se dispone mucha información ni fecha de estreno. Good Boy promete ser uno de los títulos destacados del año para los amantes del cine de terror, y la película ha generado un gran interés en la línea debido a su trama intrigante y única. ¿Qué te parece? ¿Quieres verla? Se ve muy, muy, muy interesante, se ve muy buena. Espero que te haya gustado este video. Yo soy Alex Ruiz, esto es El Panteón. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!